Amor Y preguntas por mi Que como me va A ver como tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mi Por curiosidad Quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mi Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Y preguntas por mi De casualidad Si salió a relucir Una conversación Como otra normal Si tenía la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Rafa Repítela